¡Bueno, chavales! ¡Aquí el Churches! Hoy vamos a robar vehículos de youtubers millonarios, famosos, youtubers que conocéis Vamos a robar sus coches y vamos a tunearlos tal cual lo tienen estos youtubers en la vida real ¡Ay! Pues bueno, Franklin, hoy tenemos de nuevo trabajo y... ¡Uh! Está que MrBeast, MrBeast, obviamente rodeado de dinero, si no, no es MrBeast Bueno, youtuber que todos conocemos, pues bueno MrBeast me ha pedido que robemos 3 coches a 3 youtubers que todos conocemos A ver, no le voy a robar los coches a los youtubers, pero voy a robar el coche del youtuber Es... sí Y antes de ir por la primera víctima, chavales, boten el vídeo con un pedazo de like Suscribíos si no lo estáis Que he visto ahí que hay muchos que no estáis suscritos Suscríbete, amigo, suscríbete Vamos con el primero, chavales, vamos a ir a pillar el coche de Nexus, colega mío Coche el cual yo me he montado personalmente Y es la hostia, es un Lamborghini Huracán LP610, así que... bueno Y casualmente están haciendo por aquí un meeting de carros, de coches, de vehículos, ¿vale? Aquí en las montañas, parece esto Andorra, sí Andorra, bueno, vamos a llevar a youtubers, pues bueno, Andorra tal ¡Hemos llegado! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uh! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vale, están aquí haciendo una quedada de coches Vamos a ver qué podemos... a ver... ¡Uy, uy! Aquí hay cochazos, ¿eh? Vale, vemos por aquí cochazos, tal Pero claro, tenemos que disimular un poco porque tenemos que pillar el Lambo de... ¡Oh! Vale, está aquí, está aquí, está aquí, ¿eh? Eso es un Lambo Huracán, ¿eh? Vale, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vale, no veo otro... Vale, 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 el Lamborghini Huracán está ahí, ¿lo habéis visto? Pero claro, así no es el Lamborghini de Nexus Sino que el Lamborghini de Nexus lo ha modificado Y lo tiene de otro color, con otras cosas, así que lo haremos Pero bueno, nos hemos dado una vuelta por ahí Pero ahora hay que ir a la acción, amigos Tenemos que pillar el coche De manera no sigilosa porque Me da igual ¡Franklin! Hoy... Hoy vamos a tener unos coches Que más de uno querría tener Ok, ok, ok Lo tenemos aquí Aquí lo tenemos Vale, ¡Uy, uy, uy! Se estaba mirando para atrás Ese no se parece a Nexus mucho, ¿eh? Este... Podría ser Nexus Posiblemente Pero creo que no es Nexus Vale, a ver Este es el coche de Nexus O sea, básicamente es el... El modelo Un Lamborghini Huracán Lo que pasa es que quiero modificarlo Tal cual él lo tiene Ah, no sé qué hacer, ¿eh, tío? No sé qué hacer Supongo que entrar ahí con toda Disparar a todo Dios Y llevarme el coche Está guapo el meeting aquí en Andorra, ¿eh? Vale, 3, 2, 1 ¡Vamos, pringados! ¡Vamos, pringados! ¡Cosden! ¡No me echéis fotos! ¡No me echéis fotos! ¡Me voy! Vale, dos estrellas Me da igual Me pillo el Lambo ¡Ok! ¡Adiós, pringados! Vale, chavales Eh, no, no, no No te vayas ¡Hostia, cuidado! No, no, no Cuidado, cuidado Perdona, perdona Perdona, perdona Vale, a ver Esto lo arreglamos ahora En un momento No pasa nada Vale, 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 vale Me están siguiendo Y tenemos el Lamborghini Huracán Me da igual que me sigan La verdad Voy a ir a perderlos A ver, con un Lamborghini Yo creo que es más fácil ¡Wow! Mira, mira ¡Wow! ¡Qué guapo! Mira los tubos de escape, ¿eh? Como suelta ahí la flama, ¿eh? Esto hay que modificarlo Y bastante Nexus no tiene el coche así Ni de coña ¡Dios! ¡Qué guapada! A ver, vamos a ver el interior El interior yo creo que no lo han terminado Bueno, tenemos el móvil ahí Un poco Un poco A ver ¡Eh! ¡Hay un dólar ahí! ¡Hay un dólar! Soy rico, chavales Soy rico Tengo un Lambo Cuidado, perdona Perdona, perdona, perdona Bueno Persecución con un Lambo Bueno, no tiene nada que hacer ¡Adiós pringados! Vale, chicos No me preguntéis cómo, ¿vale? Pero me he escondido de la poli Y ya no me persigue Vamos a ver las posibilidades Que me da El poder modificarlos, ¿vale? Porque no se sabe todavía Si le puedo poner las cosas Que tiene el coche de NSU, ¿vale? Pero bueno Vamos a mejorarlo Todo a tope Tenemos un modelo Tal cual tiene ¿Vale? Entonces vamos a poner todo El blindaje mejora Frenos mejora Motor mejora ¡Buah! ¡Qué guapo, chavales! En verdad está ¿Vale? Lo que pasa es que No podemos modificarle el coche Básicamente vamos a pintarlo Y vamos a tunearlo Tal cual lo tiene NSU Que básicamente El color principal Es un clásico Pero lo ha puesto De color lila Un color lila Bastante llamativo Para... Para un Lambo, la verdad ¡Oh! ¡Oh! Morado chillón Lo tenemos A ver Él, por ejemplo Los frenos lo tiene naranja El interior lo tiene naranja Y tiene un alerón De fibra de carbono Lo que pasa es que No puedo ponerle el alerón Fibra de carbono Porque básicamente Este coche No tiene para modificarlo Tenemos el modelo Lamborghini ¡Buah! Con el mismo color Que lo tiene Nexus Así que vamos a llevarlo A la casa Madre mía Como pilla los 100 por hora Chavales ¡Buah! Esto es súper chulo Tío A ver Lo bueno que tienen Los coches de youtubers Que vamos a robar hoy Es que básicamente Lo tienen súper llamativos ¿Vale? O sea Este coche O sea Tú lo ves por la calle O sea Yo me he montado en él Lo único que nos faltaría Sería al alerón Pero por lo demás El color la verdad Que es muy conseguido Es tal cual el de Nexus Así que chavales Tenemos El Lamborghini Huracán Mr. Beast Primer coche Para la colección Lo voy a dejar por aquí Y vamos a ver Cuánto dinero Nos va a dar Mr. Beast Por este cochazo Ahora Mr. Beast Dame algo ¡Pum! 500.000 pavitos Que acabo de conseguir Vale Mr. Beast Me gusta Me gusta como paga La verdad que pagas Bastante Bastante bien Ok Vamos a ir A por el segundo youtuber Y el segundo youtuber Me informan de que es Grefg Hemos llegado Estamos en el concesionario Concesionario que hemos usado Para otros vídeos Bueno a ver Este concesionario es de coches De alta gama Coches de lujo Pero el coche de Grefg Se trata de un Mercedes AMG GT63S Él lo tiene así Con un tono Azul Bastante guay La verdad Con todos los extras Pero claro Vamos a ver Que coche nos encontramos aquí Aquí hay seguridad Así que vamos a tener que tener cuidado Y creo que sí que está ahí Que está ahí Vale está en el mismísimo concesionario Obviamente Ok chavales Estamos dentro del concesionario Sin siquiera El segurata Verme A ver Bueno no me ha visto el segurata Pero me ha visto a todas las personas O sea Soy gilipollas Ok Todo el mundo Todo está alrededor De este coche Alrededor Vale Chicos Bueno a ver Cómo os informo Básicamente este coche Me lo voy a llevar Este es el coche de Grefg El modelo del coche de Grefg Y lo quiero modificar Como lo tiene él Así que Callarse No os quiero ver aquí No le echéis más fotos Por favor Un poco de respeto Un poco de respeto Nada de fotos Por favor Tú Nada de fotos Te he dicho Nada de fotos Vale bueno Estoy arreglando un poquito El cristal Soy el cristalero Vale No pasa nada Modificamos Ponemos aquí también Oiga señora Mira Que quiero probar Ese coche de ahí El Mercedes ese Me encantaría probarlo Tío O sea sería mi sueño Probarlo De verdad te lo digo Hemos pedido permiso Pero bueno Da igual Vamos a meter una bomba Aquí ahora Vale chicos Tenemos Ostias Este coche está súper mejor Más completo que el anterior Así que chicos Vamos a llevárnoslo Pum Vale nos lo hemos cargado Vámonos 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 Vale chavales Ostia la policía otra vez Mierda Mierda Buah lo hemos hecho perfecto Tú Mamma mía El coche que acabo De pillar chavales Un Mercedes AMG A mi me flipan los Mercedes Sinceramente Y este casualmente Es un GT 63 S A ver por dentro Mamma Mira chaval Tú se ve perfectamente Guau tío Yo me he montado en Mercedes Chavales también Y la verdad es que es Tal cual Vale 264 kilómetros por hora Bueno esto va como De locos Además mirad del alerón Como lo tiene Que cuando frenamos Mirad se mueve y todo O sea es la hostia A ver la verdad es que este ha sido Un robo bastante guapo Hemos puesto bombas Nadie se ha dado cuenta Hemos destrozado prácticamente Todo el concesionario Y nos lo hemos llevado Hola amigo Vale Vamos a ver si el Jonathan Hoy está inspirado Y nos modifica el coche Tal y como lo queremos La verdad es que creo que este Va a tener más 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 cosas para poner Así que bueno Le vamos a poner El brindaje Frenos El parachoque A ver Parachoque frontal Y tenemos el de serie O este Que ojito este Que creo que puede encajar Con el otro Vale Le voy a poner Los parachoques Estos Y los traseros Hostias Creo que se asemeja más Este al coche que tiene Gref En cuanto al alerón Tenemos este Pero creo que Gref No tiene puesto ningún alerón Y ahora vamos a ir Con la pintura Que es lo más importante Vamos a ponerle color principal Y creo Que el coche de Gref Le tendría puesto Un metalizado Pero claro Un metalizado azul Amigos Un azul Creo Que de carreras Si 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 Es que claro Yo creo que está entre este O este Entre uno de estos dos El ultra yo creo que es demasiado celeste Yo creo que lo tiene más oscuro Así que yo creo que el coche Que tiene Gref Básicamente tiene este color Exactamente Vale Y listo chicos Salimos Hostia Es tal cual Chavales No me puede decir que no Es tal cual Bueno y el detalle Que acabo de poner Es la matrícula Que básicamente Le he puesto la matrícula Tal cual la tiene Con su nombre Tiene un alerón Ya incorporado Como vemos aquí Vale Pero es que yo creo que es tal cual El coche O sea No se si este coche Tendrá más extras que el suyo No lo he visto el suyo En movimiento Pero básicamente El coche de Gref Es este modelo Y además le hemos clavado El color Chavales Bueno Bueno Traemos el cochecito Por aquí Y lo ponemos Al lado del Lambo De Nexus Que bueno Casi nada El garaje que tenemos ahora Gref Nexus Y ahora vamos A por el tercer Youtuber Que también vais a conocer Hostia mira mira Es que el coche de Gref Es como Todo un loquillo eh Es todo un loquillo eh Es como el dueño eh Gref es tan loquillo eh Pues bueno Vamos a ir a MrBeast Nos vamos a acercar a él Y me dará el dinero Por este coche Y vamos 350 mil dólares Un poco menos que el Lambo Porque bueno Es que el Lambo Creo que cuesta un poquito más Así que Franklin Yo creo que vamos hoy Muy bien Nos falta muy poco Para llegar al millón de dólares Así que Creo que con este último coche Vamos a conseguirlo Pues bueno chicos El tercer coche Se trata del coche De DJ Mario Un Audi RS5 La verdad Cochazo también Y he venido aquí A una casa En la montaña Como si estuviera en Andorra Y creo que De los que hemos robado hoy Creo que DJ Mario Es el único Que no vive en Andorra Pero bueno La cosa es que la casa Donde está el coche Modelo de DJ Mario Está aquí Vale Encima de esta cosa Así que bueno Vamos a disimular un poco Se está mudando Así que bueno Creo que vamos a aprovechar Para entrar En su territorio Básicamente Se está mudando Ahora mismo Y bueno Le tenemos que robar El coche De una manera Bastante sutil Porque mira Aquí tiene las cajas De que se está mudando Y ojo 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 Vale El Audi RS5 Tal cual Tío O sea Tal cual Vale A ver Lo tiene aquí Rojo Rojo Él no lo tiene Pero bueno Vamos a modificarlo Tal cual Él lo tiene Y chicos Vaya casita Vaya casita También te digo A ver Necesita un poco de reforma Pero bueno Vale Vamos a subernos Aquí Y bueno Vamos a ver Si hay alguien Por aquí He escuchado Hostias ¿Ese quién es? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es este? Este no será Hostia Que tiene un cuchillo Loco Pero que cojones Vale chavales Creo que va a haber peleilla Creo que va a haber peleilla Vale ¿Qué quieres? Una peleita tú No te preocupes Que te rajo Hostia Hay otro ahí Hostia Vale Me ha disparado Me ha disparado Me ha disparado Bueno Franklin La verdad Han cambiado El gesto De la cara Vale chavales No sé Qué cojones Eran esta gente Estarían contratados Por el dueño De esta casa Acá DJ Mario Y chavales Tenemos El Audi RS5 Que ahora Tendremos que modificar Tal cual Él lo tiene Yo conozco a DJ Mario Chavales Y lo considero una persona Bastante humilde Y bastante sencilla Y el coche que tiene No es nada 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 llamativo En cuanto a color Ni en cuanto a nada Sino que es un coche Así como gris Gris negro Más o menos Así que vamos Allá En el Audi RS5 Que mama Mama Mira como lo tenemos En el interior Tal cual Él lo tiene Pues chicos Vamos a llevarnos este coche Lo siento mucho DJ Mario Aunque bueno No estoy robando No estoy robando A los youtubers hoy Simplemente estoy robando Los coches de los youtubers Aquí no tiene nada que ver Los youtubers Pero son los coches Bueno Ya me entendéis Pues chavales Aquí tenemos El Audi RS5 Robado Guapísimo La verdad En rojo No me gusta mucho Pero vamos A meterlo Madre mía Ese también corre Ese también corre Lo suyo Jonathan Jonathan Abreme Joder Jonathan Hola Pero que respeto Es este Por dios Jonathan Que te ha pasado En el sitio Están robado Yo creo Que el juego Ya no puede más No puede más Con tanto coche Vale Vale Jonathan Bueno Vamos a poner Todo al máximo Obviamente El escape También se lo podemos Modificar Y yo creo Que El de DJ Mario Casualmente Creo que tiene Un unitubo De estos Vale Así que se lo voy a dejar Este Las ventanillas Me gustan ponerle A todas las de limusina Porque como son Youtuber y tal Para que no sean Reconocidos Bueno Lo típico Creo que también Tiene un coche Así metalizado Chavales Un coche Así Con este tipo De color Vale Además En estos coches Son muy típicos Este tipo De pintura Vale Así que bueno Le voy a poner Que creo que Tiene un color más oscuro Que es así como Negro carbón Le voy a dejar este Y literalmente Tal cual Este es El coche Que DJ Mario Enseña como su nuevo coche O sea A ver Está Está muy guapo Con el mismo color Y solo faltaría Ponerle Pues bueno La La matrícula Tal cual La tiene De DJ Mario Ahí está Pues chicos Aquí tenemos El Audi RS5 Guapísimo La verdad Me flipa Me encanta O sea Es que los Audis Y los Mercedes Me encantan Bueno Los Lamborghinis también La verdad Pero bueno Pues bueno Tercer coche Que robamos Aquí lo tenemos Chavales El Audi RS5 Tenemos El Audi De DJ Mario El Mercedes De Gref Y el Lamborghini Huracán De Nexus Madre mía Aunque bueno MrBeast Tú me tienes que dar Lo mío Crack Y ahí está 250 mil dólares Y hemos llegado Al millón Porque claro En cada vídeo Que robamos Tenemos que llegar Mínimo al millón Si no No sirve Tenemos Tres coches De youtubers Famosos Aquí chavales Bueno Este es de Franklin Que es famoso también Pero tenemos El Audi Como digo Mercedes Y Lamborghini Quiero que me dejéis En los comentarios Cuál es el que más Os ha gustado A mi A mi punto de vista Si yo me tuviera Que comprar uno Creo que me compraría El Mercedes Pero el que más me gusta Obviamente es el Lambo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Suscribíos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! Chau!